Después de los hechos registrados en la parroquia del Santísimo Sacramento en Rosarito, donde autoridades tomaron y cercaron el lugar, los seguidores de ahí el padre Gabriel Figueroa retomaron la iglesia desde el viernes por la tarde, continuando así con sus actividades y con la celebración eucarística. Desde el viernes se quitó los papeles que habían puesto, unas hojas en blanco, hojas blancas, la cerca que habían puesto, se levantó todo el mismo viernes, porque el sábado teníamos compromisos, el sábado hubo el retiro de papás y padrinos, porque los niños el próximo sábado van a hacer su primera comunión, hubo bautizos, hubo quinceñeras, todo regular el sábado y hoy continuamos con la misa normalmente. La comunidad continúa brindando su apoyo al padre Raimundo Figueroa y reconfirman a las autoridades eclesiásticas que continuará al frente de la parroquia. Que el señor obispo se retractara, tomara conciencia de lo que está haciendo, está dañando demasiada gente en su fe y el padre Raimundo es único, no hay más. Ojalá que hubiera muchos igual que él, con esa valentía de sacar a su comunidad adelante. El velador de la parroquia indicó que a la madrugada en que las autoridades entraron a tomar las instalaciones no presentaron orden de desalojo, rompieron cadenas y a él lo llevaron detenido. Estaba el velador, alcanzó a tocar aproximadamente unas cinco campanadas, seis, realmente no sabemos cuantas, ¿verdad? Poquita gente que se alcanzó a escuchar intentó venir, pero se montó un operativo que no dejaban pasar carros ni personas. Pues vinieron y ellos llegaron rompiendo cadenas y todo y no me dijeron nada. Ellos llegaron y yo lo único que hice es lo que es mi trabajo. A ellos me echaban la culpa de que yo no los dejaba entrar, pero ellos en ningún momento me dijeron, sabes que venimos a esto, nada. Ellos llegaron y rompieron y se metieron aquí a la iglesia. Este lunes, los seguidores del padre Figueroa realizarán una marcha pacífica en protesta de la corrupción por parte del juez y la actuaria del juzgado civil, esto al otorgar órdenes de desalojo. El padre Raimundo Figueroa se encuentra fuera de la ciudad y en su lugar está a cargo Gabriel Figueroa, quien no ha dado entrevistas hasta que regrese su hermano. En Tijuana, Salvador Corvera, en síntesis. Vamos a repetir como comunidad.